Casa Bermeja Casa Bermeja, uno de los más característicos enclaves de los montes de Málaga. Un bello recinto urbano entre bosques y tierras de labor. Recostado en una falda montañosa, el caserío de Casa Bermeja se adapta a las irregularidades del terreno y guarda un magnífico catálogo de la arquitectura tradicional de la región. Desde las vecinas Almogia y Colmenar, encaladas y apacibles, se domina un extraordinario paisaje de montes arbolados y campiñas. Casa Bermeja, Colmenar, atalayas luminosas en la ruta del río Guadalmedina. Casa Bermeja